Bien, entonces comenzamos. Vamos a hablar de ganoterapia fácil y sencillo. Muy importante entender que es una terapia basada en la nutrición, en la alimentación, porque nuestros productos son alimentos, no son medicamentos, aunque también tengamos en formato de cápsulas o en formato de comprimidos. Eso no quiere decir que sean medicamentos, son alimentos, es nutrición. Por eso se llama el título de nuestra presentación Ganoterapia Fácil. Saludos, Benicio, desde Londres. Entonces, vamos a hablar de nutrición y alimentación, pero en los países asiáticos se llama ganoterapia. Sin embargo, en Europa no es ganoterapia, es nutrición y alimentación. Voy a repetir lo que he dicho al principio. No podemos cometer el error de pensar que podemos equivocarnos, porque estos alimentos no pueden hacer daño. Aunque a veces veamos que en algunos formatos son en cápsulas y en comprimidos. Entonces vamos a hablar de nutrición o ganoterapia, depende en qué país me estén escuchando. Lo más importante es entender que la nutrición con ganoderma o la ganoterapia realmente mantiene las funciones corporales, es decir, órganos, vísceras, hace que tu cuerpo funcione de una manera óptima, de una manera ordenada, organizada, sincronizada. ¿Sí? Porque nuestro cuerpo se desincroniza, se altera, se toxifica, se desordena o no funciona correctamente y eso va generando una serie de cosas que se llaman enfermedades o malestar o una aceleración del envejecimiento. Si nosotros, con el ganoderma, con la nutrición, con el ganoderma, con la ganoterapia, con el ganoderma, lo que hacemos es que nuestro cuerpo funcione correctamente, eso hace que obviamente funcione de una manera óptima y el cuerpo mejore sus funciones. Si es bueno que sepáis, todos los que veis este vídeo, vuestras grabaciones en Facebook o en YouTube, donde se encuentre, que yo recibí mi primera formación de ganoterapia por el Dr. Lin en el año 2014, hace nueve años. Es decir, no solamente tengo el conocimiento adquirido en agosto de 2014, sino sobre todo mi experiencia del uso de los productos de DXN durante diez años. No hablo sin saber ni tener el conocimiento ni la experiencia. También, este es mi DNI, he recibido una formación hace como nueve meses, el año pasado, en el 2021, perdón, 2022, en Malasia, de la Asociación de Ganoterapia, que son médicos y especialistas que llevan 20 años utilizando los productos de ganoderma, que allí se utilizan para mejorar la salud y por eso se llama ganoterapia allí. Aquí la ganoterapia no existe. En Europa es nutrición y alimentación. Es importante este matiz. No estamos hablando de una terapia, porque en Europa terapia se considera con medicamentos. No, esto es nutrición en Europa y ganoterapia en Asia. Bien, espero que esto quede bien claro. No hablamos de medicamentos, hablamos de nutrición y alimentación. Bien, ¿cómo funciona el ganoderma? Bueno, fijaros, esto es muy sencillo. Actúa directamente sobre todos los sistemas del organismo. Sistema linfático, sistema sanguíneo, sistema endocrino, hormonal, digestivo. Hace que el cuerpo regule también el sistema inmunológico. Actúa en todas las partes del organismo. ¿Por qué? Porque las sustancias activas, estos 150 antioxidantes, todos los fitos nutrientes que tiene, entran en el riego sanguíneo y la sangre esparce por todo el cuerpo y hace que el ganoderma desintoxique la sangre y desintoxique órganos, vísceras, glándulas, cualquier cosa que en el cuerpo esté intoxicado por una mala alimentación, por estrés, porque producimos mucha prolactina, o producimos muchos cortisol. Hay muchos factores, o puede ser la contaminación ambiental. La contaminación ambiental puede hacer que órganos, vísceras o la sangre esté intoxicada. Bueno, pues el ganoderma ayuda a que el cuerpo desintoxique, elimine la porquería, la basura que hay en nuestro cuerpo la vaya eliminando y no se almacene. Luego, en mayor tiempo, regenera las células, aquellas células que han tenido un envejecimiento prematuro, un envejecimiento acelerado, porque vivimos muy estresados y producimos hormonas catabólicas como el cortisol, no quiero que entendáis como palabras técnicas lo que digo, sino que intento explicarlo para diferentes tipos de conocimiento. Desintoxicar, no hace falta entender mucho que es desintoxicar y que tú estés produciendo hormonas que te pueden intoxicar en exceso, porque el cuerpo hace que muchas veces por estrés produzcamos ciertas hormonas que en exceso se vuelven tóxicas. Todo el mundo sabe que un diabético tiene exceso de azúcar en sangre, el azúcar no es tóxica en su medida, si necesitamos hacer ejercicio necesitamos azúcar, pero si está en exceso, obviamente es tóxica. Bueno, pues todas las hormonas pasan lo mismo, en exceso, producidas por nuestra forma de ser, sentir, hacer, o estar expuesto a diferentes sustancias. El cuerpo automáticamente empieza a regenerar aquellos deterioros, algún deterioro que se haya producido por un exceso de un tóxico, o por un exceso de una alimentación, o por un exceso de una hormona, el cuerpo va a empezar a regenerar. Una vez que el cuerpo, actuó el ganoderma en el organismo, a desintoxicados, y ha regenerado, que esto no es un proceso de un día para otro, es un proceso paulatino, que hace que el cuerpo automáticamente vaya a rejuvenecerse. Es muy normal ver en los países asiáticos, personas con edades muy avanzadas, porque normalmente utilizan ganoderma, y este tipo de hongos, que hace que su cuerpo rejuvenezca, porque se están regenerando, desintoxicando, y eso hace que vivamos más años, y con mayor nivel de salud. Esto es lo que hace la nutrición, añadiendole ganoderma, o en los países asiáticos, utilizando la terapia, o la terapia del ganoderma, que no es más que terapia, repito, no estamos hablando de medicación, no estamos hablando de medicamentos, no estamos hablando de algo que pueda hacerte daño. Es, como podemos decir, vamos a hacer la terapia del ajo, la desintoxicación del ajo, la desintoxicación de la cebolla, los alimentos, algunos tienen ciertas propiedades desintoxicantes, lo que pasa es que el ganoderma tiene un efecto mucho más potente, por eso el ganoderma, nuestra empresa, es una empresa farmacéutica, no es una empresa que cultiva el ganoderma, o recolecta el ganoderma de cualquier manera, no, estamos hablando de una empresa farmacéutica, de productos naturales, que hace alimentos naturales, orgánicos, con todos los controles de calidad, esto es muy importante, no podemos pretender, por ejemplo, desintoxicar nuestro organismo, con un ganoderma, que no haya sido cultivado, con unos estándares de alta calidad, como el ISO 9001, 14001, etcétera, y que luego ellos se haya comprobado, obviamente, que es de procedencia realmente orgánica, porque no sé, mucha gente no sabe que los hongos absorben los metales pesados, es muy común que haya contaminación en los hongos por metales pesados, por eso no podemos desintoxicarnos con un ganoderma cultivado de forma incorrecta, o extraído o recolectado, por ejemplo, en el monte o en la montaña, porque ha podido estar expuesto a una contaminación, por ejemplo, por la lluvia, ¿no? Bien, muchas personas no saben, por ejemplo, cuando hubo el escape radioactivo en Chernobyl, o también en Japón hace unos años, en 48 horas, esa nube radioactiva ya había llegado incluso a Londres, ¿qué quiere decir esto? Que la lluvia, que han recibido muchos hongos no cultivados de forma controlada, pueden estar contaminados incluso por la lluvia, por eso es tan importante que tengamos un producto para desintoxicar, que nos desintoxique y no nos intoxique, no cualquier ganoderma obviamente es apto, no cualquier producto natural es apto, de hecho, uno de mis vídeos en mi canal de YouTube explico cómo la mayor parte de los productos orgánicos, producidos orgánicamente, están contaminados lamentablemente. Bien, es un hongo que es milenario, es un hongo que puede llegar a tener tamaños muy enormes, sin embargo, es como curiosidad, os pongo esta diapositiva, porque estos hongos no tienen propiedades medicinales. El hongo ganoderma tiene que tener un tamaño de 90 días, que es más o menos como unos 10 centímetros de ancho, a partir de ahí va perdiendo propiedades. Bien, es importante entender que hay una ciencia y hay unos estudios y hay un conocimiento en estas empresas, no cualquier hongo, por ejemplo, para que sepáis, hay 38.000 especies de hongos en el mundo, 2.000 especies son comestibles, pero que sean comestibles no quiere decir que tengan propiedades para mejorar la salud, solo 200 tienen propiedades para mejorar la salud, y de esas 200 especies de hongo ganoderma, por ejemplo, solo hay 6 especies que tienen alto valor nutricional, son saludables y ayudan a mejorar la salud. No cualquier ganoderma, obviamente, te va a desintoxicar y se puede utilizar para mejorar la salud. Entonces, cuidado, no hay que comprar cualquier ganoderma en cualquier sitio, esto es muy importante. Bien, ¿qué es lo que hace en el ganoderma dentro del cuerpo un poquito más técnico? No solamente desintoxicar, no solamente regenerar, ¿cómo lo hace? Bueno, pues primero favorece la oxigenación de las células, porque tiene una cosa que se llama germánio orgánico. Ya veis aquí que, por ejemplo, el ganoderma tiene de 2.000 a 6.000 partes por millón, sin embargo, el aloe vera, pues ya veis que tiene mucho menos, el ginset tiene 175 partes por millón, es decir, no hay ningún alimento en el mundo creado por la naturaleza, de forma natural, con una combinación creada por la naturaleza que hace que haya una sinergia entre sus componentes. No es lo mismo que un multivitamínico hecho por el hombre de forma artificial que un hongo que la naturaleza ha creado con 150 antioxidantes y con esa cantidad de germánio orgánico. Germánio orgánico tiene la función de oxigenar las células. Para aquellas personas que no lo sepan, porque a ellos me gusta mucho estudiar, las células que producen la energía en el organismo son las mitocondrias. No hace falta que sepas todo esto. Yo te lo explico por si tienes curiosidad. Las mitocondrias producen la energía y necesitan oxígeno para producir la energía. En ese proceso de combustión, sabéis que el fuego necesita oxígeno. Sin oxígeno, no hay fuego, no hay combustión, pues la mitocondria también necesita oxígeno. El germánio orgánico aumenta la absorción de oxígeno y aumenta la oxigenación de las células y esas propias células, entre ellas las mitocondrias, producen más energía y eso hace que el cuerpo regenere, rejuvenezca y envejezca mucho más despacio. Aparte de la oxigenación, tiene un efecto antiviral. Bueno, estamos en la era de los virus, ¿verdad? Todos saben lo que es un virus. Bueno, pues los protege de los virus. De hecho, hay estudios científicos que no voy a entrar en eso, que se ha demostrado que te ha protegido a mucha gente. Yo tuve el virus maldito tres veces y casi no me di cuenta si no me hago un PCR. Estimula el sistema inmunitario. Esto es muy importante. Estimula, regula y modula. Es decir, hay muchas enfermedades autoinmunes hoy en día que están ocasionadas por un exceso de funcionamiento del sistema inmunológico. Si tú tienes el sistema inmunológico sobreexcitado por toxicidad, por desregulación hormonal o porque una glándula no funciona bien, una vístera no funciona bien o un órgano funciona mal y no elimina tóxicos como el riñón, eso puede generar una enfermedad autoinmune que hay muchas. Yo os animo a que pongáis en Google enfermedades autoinmunes y vas a ver una gran lista. Bien, pues hace que tu cuerpo regule el sistema hormonal y el sistema inmunitario y luego hace que tu cuerpo produzca interferones que son células que aumentan si tienes un déficit de ellas tu sistema inmunológico. Bien, es decir, el ganoderma hay dos partes del ganoderma dentro de la ganoterapia hay muchas empresas que venden solo ganoderma. ¿Qué quiere decir esto? Que no han separado las dos partes más importantes del ganoderma. Nuestra compañía tiene el RG que es el fruto del ganoderma y el GL veis a la derecha GL y a la izquierda RG. Bueno, son dos partes diferentes del ganoderma. Una es la raíz o el micelio la semilla por decirlo de alguna manera y la otra es el fruto. El fruto tiene 90 días que es cuando el doctor Lin descubrió que tenía mucho más potencial es decir, no es un hongo de 45 días ni un hongo de 96 días es un hongo de 90 días y ahí es cuando descubrió que tenía la máxima potencia y el ganocelium que es el GL son 19 días si no recuerdo mal. Puedo equivocarme en algún dato porque hay muchos datos que a veces uno no se puede acordar pero si no recuerdo mal son 19 días. ¿Con esto lo que conseguimos? Con esto lo que conseguimos es coger las dos partes creadas de tal manera o recolectadas en el momento exacto para que tengan mucha más función de mantener el equilibrio y de desintoxicar el organismo. Es conveniente es mucho mejor tomar los dos juntos que uno solo sin embargo muchas empresas no venden el micelio y no venden el ganoderma por separado venden solamente lo que es el fruto y no tienen tanto germanio orgánico. ¿Es mejor consumir dos RGs y dos GLs juntos o un RG y un GL junto que consumir solo RG o consumir solo GL? Luego si queréis puedo responder a una ronda de preguntas. Bien. Nuestra compañía vio que el ganoderma tiene una particularidad es extremadamente amargo. Entonces como es amargo a la gente no le gusta tomar cosas amargas. Entonces ¿qué hizo? Se le ocurrió la brillante idea de mezclar el ganoderma con café. Sabemos que el café es amargo obviamente. Entonces ¿qué hizo? Hizo una combinación de café con ganoderma en polvo concentrado lo que ha convertido ese café en un café que tiene propiedades de nutrir oxigenar de sintoxicar regenerar y rejuvenecer. Yo por ejemplo a veces lo tomo y bueno yo prácticamente lo tomo todos los días pero hay veces que lo tomo como luego os voy a explicar en una de las siguientes diapositivas. Bien ¿qué es? No quiero hacer marca de la marca Bezoya pero es una de las mejores marcas de agua es la que menos residuo seco tiene entonces ¿qué se combina? Un sobre de café negro con una botella de litro y medio de agua. Esto sería la manera óptima de empezar un tratamiento que tampoco es un tratamiento sino vamos a decir una adaptación de la nutrición en Europa en Asia es un tratamiento porque se llama ganoterapia aquí se llama alimentación y nutrición y lo que estamos haciendo es ayuda a que tu cuerpo empiece a desintoxicar despacito poco a poco porque si tomas un sobre completo y eres una persona que está muy intoxicada puedes sentirte mal no porque te esté haciendo mal sino porque empiezas a desintoxicar una cantidad de tóxicos y te puedes sentir con gripe cansado pues si tienes dolores tener más dolores porque tienes una crisis de desintoxicación que se llama entonces para evitar eso la primera semana yo recomiendo siempre tomar un litro y medio de agua o dos mezclado con un sobre sin azúcar es un poquito amargo pero es te quita la ansiedad te da mucha energía empiezas a eliminar tóxicos y empezamos a hacer una valoración de cuánto te hace efecto a ti como individuo porque hay personas que solamente con un sobre notan un efecto brutal inmediatamente y hay otras personas que necesitan una semana y luego tienen que empezar a tomar cápsulas para empezar a regenerar es mejor empezar el proceso paulatinamente lentamente para que podamos observar qué efecto le hace a esa persona hay personas que con una cápsula de RG y una cápsula de gel después de la primera semana tomando esta agua de repente se encuentran muchísimo mejor para que aumentar la cantidad realmente si hay personas que les hace mucho más efecto si hay personas que necesitan tomar más cantidad entonces se va haciendo de forma paulatina y de forma creciente para que esa persona vaya viendo los resultados paulatinamente y continuamente no es un vamos a decir tratamiento no es una manera de alimentarte que digan bueno yo en una semana o en tres meses me quedo muy bien y ya lo dejo no eso es una estupidez es como por ejemplo si yo dejo de fumar ya tengo los pulmones es mejor bueno porque ahora voy a empezar a fumar no todo aquello que te genera un bien en tu salud si dejas de utilizarlo va a dejar de hacerte un bien sin embargo si te hace un mal y dejas de utilizarlo obviamente deja de hacerte mal entonces si aquello que te ayuda a que tu cuerpo esté más regenerado menos tóxico más equilibrado que eso ayuda mucho a nivel emocional obviamente es una parte que tienes que añadir en tu nutrición alimentaria para tu vida porque es cambiar de marca de café y tomar una serie de suplementos que te ayudarán a mejorar la salud y luego están lo más importante no hacer daño en este link que veis arriba como este vídeo va a quedar grabado vais a poder verlo incluso lo pondré en mi canal de youtube si no lo conozca T-O-M-L-M bajaré el vídeo y os pondré el link ahí tenéis cómo se utiliza granoterapia para diferentes enfermedades muy importante no en Europa aquí no existe la granoterapia si en Asia aquí es en Europa es una manera de alimentarte sin embargo en Asia es una terapia porque las terapias en cada país son terapias o no son terapias espero poder hacerme entender aquí tenéis por ejemplo un problema de úlcera gástrica un problema por ejemplo de asma un problema por ejemplo en los riñones en la parte de abajo kidney problems quiere decir problemas en los riñones te está diciendo cuántas cápsulas tienes que tomarte RG y GL no voy a entrar en todos esos detalles porque no quiero que entendáis que es algo complicado porque si una persona tiene un problema de asma y ahí recomienda 4 a 6 cápsulas al día un problema de úlcera gástrica de 4 a 6 cápsulas al día si tomas 10 o tomas 20 no te va a pasar nada malo todo lo contrario vas a tener más resultados y si tomas demasiadas pocas tampoco te va a pasar nada malo simplemente no tendrás los resultados necesarios en el tiempo que pudieras haberlos tenido no existe problema de sobredosificación muchos habrán visto en un canal mío de youtube yo he llegado a tomar 60 cápsulas de RG y GL de golpe de una y no me ha pasado nada lo he hecho varias veces en varias conferencias para que las personas se quiten el miedo lo más importante es no puede hacer daño hacer ganoterapia o incluir en tu nutrición en tu alimentación ganoderma no es una cosa que te vaya a perjudicar nunca jamás cualquier circunstancia que te pase es fruto de la coincidencia o la casualidad es como si por ejemplo mañana una persona que está acostumbrada a tomar aspirinas se toma una aspirina por irle a un ataque al corazón es que se ha tomado la aspirina no la aspirina ya sabemos que no produce este efecto pero una persona lo puede relacionar bueno pues si tú tomas ganoderma y te pase lo que te pase nunca ha sido fruto de eso si es algo negativo porque está garantizado que no hace daño por eso en España no es un medicamento ni en Europa es un suplemento nutricional y según la legislación y la normativa de sanidad todos los suplementos nutricionales que están registrados en sanidad como obviamente está en España y como está en Europa es porque no tienen ningún efecto inocuo bien o tienen efecto inocuo en la salud ¿quiénes son las personas que pueden introducir en su alimentación el ganoderma o pueden hacer ganoterapia si están fuera de Europa dentro de la normativa en la legislación de sanidad cualquier persona en Europa las mujeres embarazadas no pueden tomar suplementos nutricionales a no ser que su médico se lo recomiende y si su médico es un ignorante y no entiende de estas cosas le va a decir que no se lo tome sin embargo esa misma mujer embarazada si está en Malasia o en Asia o en otro país le dirá el médico que lo puede tomar porque es un alimento es como si a una embarazada le prohibimos que tome por ejemplo una tortilla de champiñones porque el champiñón es un hongo y puede tener propiedades de mediciones nadie le va a prohibir una tortilla de champiñones ¿verdad? bueno pues esto es lo mismo niños en edad escolar patrimonios personas enfermas personas mayores adolescentes niños personas sanas y saludables obviamente yo estoy sano y saludable será porque llevo tantos años tomando ganoderma ni una gripe he tenido en los últimos 4 o 5 años ¿qué quiere decir esto? que obviamente puede ser casualidad para los incrédulos es casualidad por favor pido encarecidamente que no me creas nada de lo que he dicho vete a google y pon en qué problemas de salud se utiliza en asia el ganoderma google no miente google no tiene ningún conflicto de intereses o pregúntale a la inteligencia artificial como chargete tienes que hacer una pregunta bien formulada pregúntale en la medicina tradicional china como experto quiero que me digas para qué se utiliza el ganoderma cortices y te responderá obviamente no tiene ningún conflicto de intereses chargete ni la inteligencia artificial bien nosotros trabajamos con una empresa que obviamente nos ayuda a crear un desarrollo personal me ha ayudado a hablar en público a saber explicar las cosas me he formado si quieres en esta empresa te puedes formar no solamente eso te va a ayudar a mantener la salud y además si haces el trabajo que tienes que hacer si te gusta y quieres ayudar al prójimo y a otras personas te va a ayudar a convertirse en una oportunidad financiera bien es así de simple no es complicado es fácil y sencillo no necesitamos tener en nuestra cabeza mil protocolos para mil complicaciones no fácil y sencillo no hay ningún problema bien voy a dejar de compartir y si alguien tiene alguna pregunta en el chat también voy a mirar si hay alguna pregunta en el facebook gracias aquí me están dando bendiciones a ver si soy capaz de ver dónde están los comentarios aquí están bueno hay alguno en árabe pero bueno voy a poner el chat si hay alguien que tenga un comentario una pregunta hay alguno en árabe pero bueno vamos a ver voy a ver la traducción en árabe dios te bendiga amén hamdurillah no hay traductor pregunta alguien bueno a ver dónde está el chat el chat está aquí bien teresa melgarejo y para la fibromialgia bueno gracias visi fantástico la fibromialgia es una de las enfermedades más fáciles para nosotros solamente tienen que hacer dos cosas hacernos caso y segundo lo que tienen que hacer es quitar aquellos alimentos que les producen inflamación esto ya es nutrición yo voy a recomendar un par de libros uno es cerebro de pan en el que vais a entender Teresa eso ya lo digo yo efectivamente Eva si tú comes mal que comer mal para ti si tienes fibromialgia es ciertos alimentos que llevas toda la vida tomando te han hecho daño a largo plazo lees el libro cerebro de pan y verás que alimentos producen enfermedades autoinmunes que casi todo el mundo consume todos los días y si tomas gran o duerma yo empecé ya tomando café negro un poquito de espirina también viene muy bien y luego a partir de la segunda tercera semana un RG y un GL a la siguiente semana dos RGs y dos GL se pueden tomar con el estómago vacío a la mañana en ayunas con agua el estómago le va a venir muy bien y ir observando es bueno que te recomiende alguien que tenga un poquito de experiencia para que te ayude en el proceso para ir recuperando y mejorar la salud estamos en el camino bueno Tere sí de verdad que aquellas personas que se toman la paciencia y la molestia de averiguar investigar aprender no creer por favor no creáis investigar aprender y vais a daros cuenta que realmente es verdaderamente maravilloso que tú sepas que tienes las riendas de tu salud y de tu vida ¿qué podemos esperar de perdóname hola Marielena guapa ¿qué podemos esperar de de nuestros dirigentes de nuestros gobiernos que a veces decidimos democráticamente permiten la venta de venenos como el tabaco yo he sido fumador todavía huelo el tabaco y me gusta el olor dejé de fumar hace muchos años es un veneno que te dicen que produce cáncer y te lo venden ¿qué podemos esperar de eso? si son capaces de hacer eso y permitir eso ¿qué no son capaces de hacer con la comida? reflexiona piensa toma decisiones investiga no creas no investiga averigua sé dueño de tu salud de tu vida es tuya solo tuya nadie te va a solucionar los problemas de tu vida tú tienes que solucionar los problemas de tu vida ¿podemos tomar solo café y no tomar RGGL? depende Marielena depende depende mira si tomas solo café negro obviamente tendrás unos resultados si tomas RGGL tendrás más resultados porque es más potente tiene más efecto en el organismo a corto plazo si estás sana no vas a notar una diferencia pero a largo plazo obviamente vas a notar una gran diferencia lo que pasa es que la diferencia no es palpable ejemplo voy a contar una anécdota que tuvo mi esposa esto no puede pasar en Europa esto es para las personas que no están en Europa le salió un bulto en el pecho un bulto que le dolía a mí me dio mucho miedo le di creo que fueron como 60 RGs 60 70 RGs 60 70 geles al día repartidas en dosis de 10 en 10 6 veces al día 10 RGs y 10 geles con agua antes del desayuno 10 RGs 10 geles antes de la comida antes de la cena antes de la merienda y bueno 5 o 6 veces al día en una semana desapareció el bulto ¿qué era? no lo sé ni quiero saber si no se hubiera dado cuenta que tuvo el bulto jamás pensó que hubiera pasado eso es decir ¿qué quiere decir esto? que si tú tienes que tener una enfermedad si tomas muy poca cantidad puede ser que tengas una enfermedad pero si tomas una cantidad más 3 yo recomiendo mínimo 4 o 5 RGs al día que te vas a gastar 100 euros al mes no más o quizás menos por ahí menos si por ahí andaría quítate de otras cosas quítate del tabaco quítate del pan quítate de aquellas cosas que te hacen daño y te va a garantizar vivir más años y mejor te lo garantizo a mí me funciona así y hemos visto muchos casos bien bueno yo creo que ya está hecho la conferencia ha sido un placer muchísimas gracias buenos días buenas tardes buenas noches no te compliques es fácil y sencillo gracias Bici y Marilena un saludito hola guapa hola Marilena ¿qué tal estás? has adelgazado te veo más delgada ¿verdad? acaba de venir vacaciones me he sido a Gales pues te veo más delgada a la cara sí ah vale mejor gracias gracias venga dígame dónde pones la presentación para yo puedo verlo otra vez estará en DXN Formación España en el Facebook de España que está en directo ahí lo acabo de emitir luego lo bajaré también y yo creo que esta semana lo pondré en mi canal de YouTube sí sí señor gracias bueno a los árabes a los árabes felicidades gracias gracias